¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El mundo pasa y sus pasiones desordenarán también La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El mundo pasa y sus pasiones desordenarán también La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 Oremos, Señor Dios, que nos dores a ti al permitir de participar en tu sacramento. Realiza el sobrepoderoso aspecto en nuestros corazones y que la misma reflexión de ese don tuyo nos haga más dignas de seguir recibiendo los portes de Cristo en nuestro Señor. Hagamos un abrazo para la educación de las personas que nos han escrito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días A ver, los chanelales por ahí vayan sacerdotando, comparendo. A ver, acá hay más. A ver, acá hay más. Ya los tomamos, ya para hacer. No, ya para. A ver, si pasa, va a hacer. Ya, la pirata. Échate. Se la cambió todo. Se la cambió todo. No, no, no. Es que no, 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 no. Espérenme, espérenme. No, no, no. No, no, no. Prisa, agredame un poquito aquí, Prisa. Sí, este sí se va a dar. Ándale, pues. Espérenme. 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 Prisa. Ahí va. Vamos a esperar por ahí que se pongan los chanelales. Felicidades. Quieren su copa de sidra. Para hacer el reino con la cinta quinceñera en este día bonito. Felicidades. Que se la pase el primer augusto. Muy contenta por ahí con sus papás y padrinos. Cominiones se la acompañan en este día bonito festejando su día. Felicidades. Bendiciones para esta quinceñera. Lluvia, Melissa. Ándale, pues. Felicidades. Un gustazo estar por ahí con ustedes. Caminos caminosos de los cuates. Esperamos que ver los chanelales. Que estén listos por ahí para... A ver los chanelales por acá. Estén listos por ahí con las carmitas. ¡Ánimo muchachos! Todos están listos. Estamos esperando a hacer el brindis. A ver los chanelales por ahí listos. Estén listos. Preparados por ahí. Hacemos... Los grintis con esta quinceañera Levantamos todos la copa hacia arriba Hacia el centro Y todos decimos ¡Saludita! Fuerte, fuerte el aplauso Fabrillo, bonito para esta quinceañera A ver los chamelales, el aplauso para su quinceañera Ánimo, mis amigos Que se nota que estén mal de pie Están malos, no se mueven mal de barito Vamos a ir avanzando con los temitas En esta tarde de fiesta Temita, los depresionamos con mucho gusto A decirles, los tamborosos, los cuatro A ver los gargantes Que ponemos con besita En esta tarde, ahorita para esta quinceañera El temita se va para que seas feliz Algo bonito que suena Y dice ¡Gracias! 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 Ándale pues familia bonita, las compiecitas para ustedes en esta tarde de fiesta. Se aguante bien para que estés feliz, compadito, vamos avanzando, con más y más sementas en esta tarde algo bonito que suena y dice y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Música Porque te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado Música Quiero saber de ti, el amor que te di en donde lo has dejado Música Cuéntrate sin verdad, yo ya no puedo estar de un día ya solo Música Siento la tempestad, creo que me va a matar, pues te llevaste todo Música 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 Intentar esta bella forma de vivir, vivir sin tu cariño Música Porque sin verdad, yo ya no puedo estar de un día ya solo Música 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 que me hicieron los caballos, iba el muchacho montado, también llevaban pistolas y treinta, treinta plateado. Cuando esta mancha buscando que se quiera el libro azul, tú eres un hombrecito, escucha lo que te digo, porque el mar nunca ha sido el pueblo, en el pueblo están mis enemigos. Música Todo empezó en la cantina, esto fue el siguiente de mayo, y tu mamá me esperaba, afuera con los caballos, quien te ha cobrado un dinero, por la venta de un caballo, Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos, a quien se vive ese bien, te loco me estas cobrando, Pero a ti no te debo nada, y ahorita te vas a arreglar Se acabaron las palabras, y un bate a Ramón y a Censó Cuando salí pa' la calle No te debo nada, no te debo nada, no te debo nada No te debo nada, no te debo nada No te debo nada, no te debo nada, no te debo nada No te debo nada, no te debo nada, no te debo nada No te debo nada, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Juntame! ¡Suscríbete! 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 ¡Vente! agarralo ¡Vente! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los padrinos de bautismo son la señora Laura Torres y el señor Hugo Torres Pinales. Gracias. 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 Andele puedes. andele. pois por ahí tenemos... por ahí tiene los dedos. Se nos fueron los efectos. compadre. tenemos la coronación de esta nueva noche para nuestra señora quinceyera. Lluvia, Melisa. ¡Oye, la foto! ¡La foto del recuerdo, gente! ¡Oye, la foto! 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 ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye, la foto! 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 ¡Que se creen! ¡Vamos a ver qué tenemos por aquí! Ahora, que se prepare por ahí, regalo sorpresa. Regalo sorpresa por ahí, para la quinceañera. ¡Vamos a ver qué tenemos por aquí! Ojalá, sea por en un auto. con los detalles del regalito sorpresa por ahí que le dicen a nuestra agencia llena parece que trae candado a la caja por ahí tenemos más margalitos felicidades diseñada con la rapaz lo tenemos hoy en tu vida parece que aún hay más regalos sorpresa por ahí van a pasar con otros regalos sorpresa más vamos a pedirle por ahí que nos destape la quinceñera que lo saque por ahí que lo muestre al público y a las cámaras que están por ahí grabando la película del recuerdo en esta noche y a las cámaras que están por ahí 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 Ahí tenemos otro regalo Ya saltados Nos falta el auto Aún sigue más por ahí compadre Llega otro regalo sorpresa más Felicidades enhorabuena por ahí para la quinceañera Este es el auto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aún hay regalos Ya saltados Ya saltados Ahora pues Vamos a ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos despacio por la piedra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.